La mañana de este viernes, un hombre fue asesinado al interior de un domicilio ubicado en el fraccionamiento Altamira. Se supo que algunos vecinos de la calle Lisboa, en la sección H del citado asentamiento, escucharon disparos y pidieron ayuda al número de emergencias 911. Al lugar se movilizaron elementos de la Policía Municipal, del Ejército y de la Policía Michoacán. Minutos después, llegaron también paramédicos de rescate y salvamento. Ellos confirmaron la muerte de un sujeto de aproximadamente 38 años de edad al interior de uno de los domicilios. Hasta el momento se ignora el probable móvil de este crimen. La Fiscalía General del Estado encomendó las primeras averiguaciones a la unidad especializada en la escena del crimen, cuyos peritos se encargaron de realizar una minuciosa recolección de evidencias y de testimonios, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación.